En este video tutorial te voy a enseñar cómo reciclar esas tiaras o cintillos viejos que estás a punto de botar porque están feos o porque está solamente el trozo del plástico de la tiara y poder reutilizarla y darle un estilo bastante bonito. Sobre todo a las mujeres o las mamás que de repente uno cuesta trozos de cintillos de la hija, tú puedes reutilizarla y darle un estilo nuevo. Acá tengo un trozo, una tiara, es el plástico, ¿ves? El forro se salió. Necesitas un trozo de género, ojalá sea de encaje. Obviamente la tiara que vas a arreglar la vamos a reutilizar. Pistola de silicona para poder pegar. Primero lo que vamos a hacer, lo que estoy haciendo es forrar la tiara con el género. ¿Por qué estoy pidiendo de encaje? Porque el encaje es mucho más bonito y es mucho más fácil a la hora de coser y de decorar. Lo pegamos bien. Puede ser cualquier trozo de encaje que usted tenga. Esta es una de las formas que usted puede reutilizar esos cintillos o tiaras viejas. Hay gente también que saca de los trozos de plástico y hace su propia tiara, también es una muy buena idea. En las puntas, una vez que lo forres, vamos a aplicar un trozo de género, porque esta es la parte donde van las orejas, así. Vamos a forrarla para que no nos haga daño a la hora de colocarlo, ¿ya? Siempre esta parte hay que forrarla bien, porque es la parte que va detrás de la orejita. Forramos las dos partes, las dos puntas. Y pegamos con silicona. Ahí está. Hay gente que se hace su propia teara, puede hacerla también con un trozo de plástico, que sea moldable y que pueda moldearlo de acuerdo a su cabeza. A la hora de decoración, como es un encaje es mucho más fácil, voy a decorarlo con perlas de colores, de distintos colores, perlas negras, café, tengo, rosadas. Usted puede decorarlo como usted quiera, pero una idea bastante bonita, a mí me gusta, de decorarlo con perlas, con muchas perlas de distintos colores. Vamos a coserla, y acá el encaje te ayuda bastante, entre medio de los hoyitos, tú puedes decorar el cintillo. Vamos cosiendo, acá vamos a poner unas perlas de color más verdoso, una rosada, negra, tengo un poco de cada una, y la idea que quiero darle es poner muchas perlas de muchos colores distintos. Y prácticamente ya estaríamos listos con nuestra teara reutilizada. Al final del video te voy a mostrar cómo se ve. La segunda forma de poder decorar una teara, simplemente necesitas dos cosas, una cuerda, un trozo de cuerda, este es color café, me gusta mucho el color, y acá le voy a agregar unas flores. Las florelas compré, vienen con unos perritos de madera, es básicamente para decoración, tijeras y silicona. La cuerda es un trozo de cuerda de color café, me gusta mucho ese tono, el cual le va a dar a la tienda un estilo bien bonito. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la pistola de silicona, aplicarle la punta, y pegar nuestro trozo de cuerda, acá está, mira, el cordón. Es una cuerda simple, y vamos a ir enrollándola alrededor de la teara, vamos a ir como forrándola, y vamos a ir a medida, obviamente, aplicando silicona para que quede lo más firme posible. Aquí vamos a reutilizar estos típicos cintillos que uno encuentra en la casa, y puedes darle un estilo, decorarlo como tú quieras. Acá te estoy dando una idea súper fácil, súper simple, que puedes hacer en casa. Lo forramos completo, mira, ves. A medida que vamos enrollando, vamos a ir aplicando silicona caliente, y en las puntas también, vamos a forrar un poquito con un trozo de género, porque son las partes, como te digo, que van detrás de la orejita a la hora de colocar nuestro cintillo. Lo hacemos por ambos lados. Y estaría lista. Puedes dejarla así, si quieres, o puedes decorarla. Yo la voy a decorar con unas flores, más o menos del mismo tono, muy parecido. Ahí está, ¿ves? Al de la cuerda, mira, vamos a ir a pegar una, voy a pegar unas tres más o menos, quiero pegar tres solamente. Vamos a regarlos bien, ahí está. Estaría prácticamente lista esta tierra. Aquí te dejo dos formas, mira que quedó bonita la de la perla. Perla, y una con flores. Dos tocados, dos tiras, en forma fácil, simple, que tú puedes hacer en casa, reutiliza esos cintillos viejos que encuentres de tus hijas, y puedes reutilizar, y dar un estilo nuevo al cabello. Súper fácil de hacer en casa, con materiales que son realmente muy económicos, que puedes encontrar en alguna tienda en forma económica. O sea, la cuerda es muy económica, igual que las perditas son bastante económica, puedes utilizar algunas perditas de algún collar viejo que tengas. Espero que te guste el video, dale like al canal y suscríbete, comenta, comparte con tus amigos, y dejo mi Instagram en caso de alguna duda conjunta. Si usted me sigue, yo también lo sigo por Instagram. ¡Oh, bueno! ¡Gracias!